Hoy vamos a invertir más de 2.600 millones en esta reconstrucción de las carreteras, porque es una reconstrucción la que se va a hacer. Y van a ser testigo de ellos todos los aquí presentes. Hoy los mexicanos honramos a quien tiene como misión salvaguardar la integridad y soberanía del espacio aéreo nacional. Hoy los mexicanos honramos a nuestra fuerza aérea, integrada por hombres y mujeres con una verdadera vocación de servicio. ¡Suscríbete al canal!